El gobernador Guillermo Padrés inició una productiva gira de trabajo en las ciudades de Toronto y Montreal en Canadá. En reunión con ejecutivos de Yamana Gold, se formalizó la próxima apertura de la mina Mercedes en Cucurpe. En su primera etapa, esta inversión generará 800 empleos para Sonora. Y representantes de Magna International, empresa líder en el ramo automotriz, con tres plantas en nuestro estado, se comprometieron a incrementar sus inversiones para Sonora. Martes 25 de octubre. En el marco del Foro de Toronto para Ciudades Globales, el gobernador Guillermo Padrés expuso las ventajas competitivas de Sonora y manifestó que la prioridad de su mandato es atraer inversiones con beneficios mutuos y que representen más y mejores empleos. Viernes 28 de octubre. En los terrenos experimentales de la Universidad de Sonora, el gobernador Padrés inauguró el campo de pruebas de heliostatos. Se trata de un proyecto científico entre nuestra universidad y la UNAM, que busca el desarrollo de energía eléctrica a partir de la fuente solar. Es un proyecto pionero en su tipo, que representará una importante alternativa para los requerimientos de energía de nuestro país. Más tarde, el gobernador Padrés dio por concluida la novena Expo Aquamar Internacional 2011 en Hermosillo. Este evento busca detonar el desarrollo tecnológico de productos del mar, con valor agregado en los mercados nacionales e internacionales. Aquamar Internacional 2011 reunió a expositores, conferencistas y talleristas de Chile, Perú, Brasil, España, Estados Unidos y México. Yo considero que este tipo de eventos nos ayudan a relacionar los productores, los compradores. Presentamos los productos que se producen en Baja California, tanto de pesca, maricultura, acuacultura y tenemos la oportunidad de intercambiar casos de éxito con Sonora. La oportunidad de participar en esta vez en Aquamar nos ha permitido tener un contacto personal nuevamente con este grupo y poder proyectar hacia el próximo evento de Aquamar ya un taller donde nosotros podemos apoyar en el desarrollo y aplicar nuestra tecnología. Gracias. Gracias.